Hay un estilo que le llaman oriza, utiliza mucho la música boricua y en la salsa también hay fragmentos por ejemplo resuelve la música boricua y mezclamos con el grupo de italianos boricua y mezclamos en Cuba y en la salsa hay un estilo que le llaman guaguaco pero ya aplicado a las orquestas de salón distinto al guaguaco de la rumba callejera cubana entonces un conguero puede jugar sobre todo si está solo puede hacer este golpe básico 1, 2, 3 básico bueno puede jugar ahora vamos agregando un poquito ahora vamos a jugar aquí lo importante es que suene los abiertos es 1, 2, 3 1, 2, 3 ok eso son los abiertos lo otro es relleno o complemento entonces hay que aprender a contar los tiempos como si estuviéramos haciendo la clave eso es lo que más suena en el guaguaco lo otro es como un relleno 1, 2, 3 En fin, hay muchas formas de tocar esto estilo de huahuacó de rumba Rumba, rumba, rumba Rumba, rumba, rumba Rumba, 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 rumba Rumba, rumba, rumba